Buenos días chicos, hoy hay un día ventoso, un día un poco raro la verdad, por esta parte del bosque está como más hondida, parece que no se nota tanto, voy en busca de una casa abandonada, es una casa que ya ha abandonado muchísimos años, yo creo que le calculo como 40, 50 años prácticamente chicos, tiene una historia de las más esperunantes que yo haya conocido nunca, o sea, es una casa que la familia última ya se marchó, ya no podían seguir viviendo ahí, chicos, se vieron que ya era inviable, o sea, llega un momento en que tú te das cuenta de que es imposible, no puedes tener ahí a tus niños aterrados en la casa chicos, y decidieron marcharse definitivamente, a pesar de que no era una familia muy pudiente, decidieron que ya era el momento de decir, o es la casa o somos nosotros, con lo que al final decidieron marcharse, por lo que me cuentan, parece que en la casa, cuando llegaba la noche, había un ambiente extraño, era como una especie de ambiente muy negativo, muy extraño, muy pesado, y entonces las familias cuando se acostaban por la noche, tenían la sensación de que había algo negativo alrededor, entonces, por lo visto, durante la noche, se despertaban, por gotas continuas, se levantaban a buscar las gotas que caían, y no había gotas fuera, sin embargo, se vio de una manera constante en la casa, también se oían golpes terribles fuera, contra las paredes, salían, y tampoco había nada absolutamente, chicos, era algo terrorífico, habían extraños sonidos, como de las gallinas, porque tenían un gallinero al lado de la casa, corrían hacia lo que era el gallinero, creyendo que se la estaban robando, o que había pasado algo, algún animal que había intentado atacar a la gallina, chicos, y no había absolutamente nadie en el gallinero, las gallinas estaban durmiendo, ni una se movía, los gritos no provenían realmente de allí, eran como unos alaridos, que se escuchaban, pero que creían que eran las gallinas, y en realidad no eran las gallinas, pues por lo que se cuenta, chicos, además también se escuchaban incluso como una especie de cadenas que rodaban sobre el tejado, y por las paredes, ya les digo, que por mucho que miraban, por mucho que buscaban, era imposible, apenas podían dormir por la noche, estaban aterrorizados ya, durante la noche, y la familia al final decidió marcharse, ya no pudieron soportarlo más, y se marcharon, evidentemente como pasa, siempre hay gente que pues es más escéptica, y no le importa cuando se fue a esta familia, hay otra familia que decidió vivir, pero les pasó lo mismo, chicos, al final la casa quedó abandonada, porque nadie se atrevió a vivir en esa casa, todo el mundo tenía pánico de vivir en esa casa, y se cree que el origen de todo ese terror, según se dice, aunque eso no está comprobado, sino simplemente algo que, según teorías que se escuchan, por lo visto la primera familia que vivió ahí en la casa, tuvo rencillas con otro vecino, según se cuenta, fue que esta familia acabó con ellos, y no se sabe si la enterraron, en los alrededores de la casa, o en el pozo que había, al lado de la casa hay un pozo, y por lo visto pudieron tirar los cuerpos al pozo, o sea que no sabemos exactamente, chicos, qué pasó, si eso es cierto, si no es cierto, y que el origen de toda esa fenomenología que pasaba dentro de la casa, provenía justamente, de la tragedia que había ocurrido allí. Chicos, ahora desde que llegué les muestro la casa, a ver si voy a poder entrar, porque sé que la vegetación ha crecido muchísimo alrededor, y no sé cómo va a estar la casa, chicos, voy para allá, chicos, creo que ya estamos cerca de la casa que les estaba diciendo, vamos a ver si puedo acceder a ella, porque por aquí hay muchísima vegetación, que no sé si se va a poder bajar, ahora que ha habido aquí un árbol, vamos a bajar sí por allá, como estaba, pero ya estoy por aquí, no sé si puedo bajar por aquí, y llegar hasta el otro lado, voy a intentarlo a ver, está bastante complicado, sí está bastante tenebroso aquí, metido en medio de la nave, chicos, en la casa ahí detrás, se debe ser como el pozo, va a salir muchas tuneras en el suelo, hay que tener mucho cuidado, se puede bajar por aquí, todo un acento, son bien, son bien, todos los chicos, parece como de película de terror, al no ver tampoco el piso, ni si es algún pozo, o alguna como ven, alguna tonera, y la casa ahí detrás, ven como ha quedado atrapada aquí, para siempre, vamos a ver si puedo entrar, a ver si se puede acercar, cuidado aquí, porque no veo nada en el suelo, no sé si va a conseguirlo, es demasiado cerrado, es que ha crecido demasiado la naturaleza, si, si, lleva estos años abandonado aquí, así por aquí, y ahora por aquí podemos entrar, para ver la cosa aquí, la maleza, vamos a ver por aquí, por este mur, miren chicos, la casa aquí, a ver si puedo entrar por aquí, vamos a ver, bien, esta es una habitación, imagino que, tiene pinta de ser como, una especie de, de habitación, a lo mejor aquí donde dormían chicos, y donde escuchaban esos ruidos, por la noche, ahí como unos símbolos, miren aquí un, Verode, que ha crecido aquí, la humedad es tanta, miren una mesa antigua, de la familia, esto tiene que tener esto puede tener 100 años perfectamente, miren todo de madera ¿lo ven? y aquí un pantalón con la percha un pantalón creo que es a una chaqueta tiene que ser como un señor mayor o algo así, ven fíjense y también tiene que ser muy antigua, la mesita como les digo ahí tienen otro armario tiene que ser muy antiguo fíjense aquí otro armario también de madera esto es muy muy antiguo tiene que ser de la época cuando la familia decidió si perda todo lo que se cuenta de la casa pues decidió a la familia a los chicos marcharse y dejar la casa aquí abandonada aquí hay una botella imagínense ustedes si es cierto estamos en un sitio medio aislado aquí de hecho la naturaleza crece que se lleva rápidamente por delante de todo ustedes imagínense estar aquí aquí en la casa y empezar a ver esos golpes en mitad aquí del bosque que oyeran esos golpes esos sonidos extraños esas gotas que caen y no saben de dónde vienen chicos porque pues vamos tiene que ser algo que incluso sugestiona o sea está uno aquí y le da como cosa imagínense cómo debe ser una familia que esté aquí viviendo por la noche y empiezan a sonar ruidos extraños y solamente haber sido una puerta que se tapió a posteriori también ese sonido imagínense el sonido de las gallinas y luego que vayas a verlas y las gallinas estén en silencio y que ese sonido no sepa de dónde viene es algo muy muy extraño fíjense aquí a ver si podemos ver algo más hay que tener mucho cuidado porque está lleno de de púas ven esto aquí ya me he hecho daño ya en algunos sitios y tengo miedo de hacerme más daño a ver va a ser difícil pasar por aquí voy a intentar con mucho cuidado me estoy quedando atrapado con esto ven ahí la ventanita es que está cayendo pero chicos la todo por aquí se va a tener pinta de ser la cocina a ver si puedo pasar por aquí a ver es que está mire estas lianas son todas con con voy a ponerla por aquí a ver si puedo apartarla y yo puedo pasar porque esto es peligrosísimo y aquí hay una especie de cosita aquí de para poner planta a ver si puedo entrar sí esto era la cocina sí mirenla aquí qué pasada chicos miren la ventanita allá qué increíble dice que se ven también cadenas por el techo y demás esto voy a hacer la cocinita aquí ven aquí lo que era la zona del fregadero y lo que era y lo que era la encimera vale de la casa pero la ventana tiene hasta el cristal es increíble miren por aquí tenemos yo creo que este techo esté bien está un poquito quemado pero venga aquí hay como una especie de aquí como un guante esto es una especie de hornacina aquí hay otra tenía de madera como si antes estaría cerrada ven tienen aquí una cosita como si antes estaría cerrada con alguna cosa por aquí miren por aquí botellas de agua de San Roque que era una agua de balsequillo que ya no existe ven está lleno de botellas de agua díganme ustedes si en un sitio como este con esta historia ustedes si se la dieran volverían a vivir en ella o no se atreverían a vivir sin saber si iba a pasar algo aquí ven aquí el horno fíjense que pasada miren que bonito todo piedra de cantería aquí también y dentro del horno puedes hacer panito y demás chicos en su momento la casa cuando se hizo tuvo que estar muy bonita ven miren aquí al fondo y el panito aquí pues evidentemente hace aquí mucho frío chicos hay que es un sitio de mucha humedad y hay mucho frío por eso hay gente que dice que a lo mejor lo de la cota puede ser de otra manera de a lo mejor de la naturaleza pero claro si tú buscas por toda la casa y no encuentras el origen de la cota es para preocuparte imagino que será por lo que la familia a lo mejor al final poquito a poco se fue asustando de vivir aquí y de esas cosas extrañas que pasaban y que no sabían de dónde venían ya les digo las botellitas había una cajita como de madera que no sé de qué será un poquito más hay aquí chicos a lo que me sorprende es que había muebles todavía como que dejaron aquí las cosas chicos y se fueron como que por lo visto ya les digo que no querían seguir viviendo aquí la puertita todavía está aquí tiene que estar el candado puesto la puertita era como de chapa y de madera ya está toda carcomida por lo que se veía del tiempo chicos y el tejido como les digo siempre de madera de caña y las tejitas encima lo que pasa es que no veo ninguna cosa que tenga en medio para proteger normalmente se le pone algo para que sirva como un poco de aislamiento pero parece que no lo hay yo creo que por eso a lo mejor mismo ha acabado cayendo vamos a ver que no me fío yo de estas plantas chicos por aquí no se puede seguir para allá y por aquí voy a intentar a ver si puedo apartar esta planta de aquí no me pique porque me han picado ya chicos de mala manera por aquí abajo a ver pues estas plantas dentro de poco chicos la casa ni se podrá ni siquiera ni entrar ni cerca porque estas plantas lo que hacen es rodean las casas hay muchas casas que yo conozco por ahí que aunque quisiéramos pues no podíamos visitarlas porque está toda esa zarza con esas púas y es imposible visitar la casa chicos me acaba de pasar una cosa muy extraña voy a intentar a ver si la última habitación puedo pasar desde aquí pero me acaba de pasar una cosa muy rara que nunca me había pasado la cámara se me ha apagado sola el archivo se ha reparado ahora me dice que se estaba reparando voy a intentar pasar por aquí a ver si puedo va a estar complicado bueno si se voy a poder pasar pues chicos y ha sido algo muy raro se ha parado sola se ha quedado en negro no voy a encenderla he tenido que sacar la pila volverla a meter eso no me ha pasado nunca es la primera vez que me pasa algo ni parecido ni parecido lo más parecido ha sido cuando se me reestruyeron todos los archivos se me corrompieron todos en un sanatorio pero de resto nunca me había pasado miren esto rarísimo la verdad y si quien es así por el canal sabe que nunca les cuento cosas de estas nunca nunca me ha pasado la verdad y es la primera vez que me pasa que se me apague sola de esta manera y teniendo pila porque tiene el 60% ahora mismo de batería miren la ventanita aquí así puedo llegar hasta la última habitación que está aquí la casa era muy pequeñita yo digo que la familia que vivía debe ser una familia pequeñita porque bueno antiguamente vivían muchas personas en una sola casa la verdad miren aquí aquí tenía también hasta lo que era el antiguo candado esta era la habitación yo pienso que esta debería ser la habitación de las familias donde dormían donde escuchaban esos ruidos extraños debería ser aquí miren aquí hay una especie de estantería verdad hecha como rústica como con las cañitas que están arriba miren la ventanita incluso cerrada aún con su fechillo era todo de maderita por aquí lo ven aquí miren esta la verdad lo que le decía yo en su momento tapiaron la otra puerta porque ven la puerta sigue aquí y detrás hay bloques ¿se dan cuenta? es toda de madera y ahí se ve que estaban lo que eran los cables y demás de la casa vamos por aquí hay una sillita increíble a ver si está bien el techo bueno dentro de lo que cabe miren una sillita aquí chicos de las antiguas estos son de las históricas miren miren ese tipo de silla con este formito la formita tallada es muy típica de antes la verdad que es un sitio que pone un poco los pelos de punta yo creo que es más pena su gestión más que otra cosa miren aquí esta era la típica tacita miren chicos esta era la típica tacita de antes de ven con su formita de los desayunos y demás la leche con el gofio y demás que la gente se tomaba en casa o de los animalitos que tenían y guardaban aquí y eso se ven con la lecherita o se lo compraban a los vecinos que tenían vaca miren aquí hubo también niños en su momento porque ven leche nativa no sé si no esto es muy rumbriento para mirar fecha pero esto no puede ser muy antiguo no sé digamos de ustedes pero desde el día uno esto no puede ser muy antiguo a lo mejor de los 80 o 90 puede ser puede ser que sí de los 80 o 90 sí puede ser sí y hay dos una aquí y otra aquí de leche y creo que esta es la otra también sí son tres o sea que aquí y eso no tuvieran niños viviendo yo les digo que las familias aunque no tuvieran dicen que las familias no eran una familia adinerada y que la familia decidió aunque no tuvieran irse a otro lado porque no pudieran vivir aquí eso por lo menos era lo que se cuenta chicos no sé yo como siempre les digo no sé yo hay que tomarse todo con cautela son cosas que se cuentan no sabemos si son verdad si son mentiras no lo sabemos o si son no sé hay que saber habría que hablar con esa familia a ver si realmente todo eso fue como dicen aquí hay un champú que parece también como antiguo ¿verdad? ahí si por el otro lado se ve el champú es la toja hidrotermal sí sí es el típico el típico champú también de siempre pero este no es muy no parece muy antiguo por eso digo que está a lo mejor de los 90 puede ser a lo mejor vale mira arriba tenía como una rejita y aquí la puerta tenía hasta atrás la aldavita chicos qué raro de la sillita voy a intentar salir por aquí voy a ver si voy a otro sitio más no se puede pero no se puede salir esto era como otra especie de patio que tenía aquí central y aquí tenían puesto como un fregadero como de metal ¿se dan cuenta aquí? bueno voy a intentar porque hay que tener mucho miedo para salir por aquí con la todo lo que son las zarzas chicos están tanto por por abajo como por arriba y hay que tener muchísimo muchísimo cuidado bueno chicos voy a ver si puedo salir por aquí como mismo entré antes vamos a ver se dice que puede ser que a lo mejor se dice que inicialmente se dice que el origen puede haber sido que desapareció la familia que vivía inicialmente los que moraron primero en la casa y no sé hay rumores que a lo mejor hicieron algo o los arrojaron aquí en el pozo o no saben vale miren la casa aquí ven se ven y ya lo digo está cada vez cubriéndose más y cada vez está quedando todo más cubierto de naturaleza chicos esto va a acabar desapareciendo completamente la verdad que miren 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 donde estamos miren miren el bosque alrededor parece la película de díganmelo ustedes pero no les parece la típica película de terror de esas casas que están ocultas en el bosque y que se sabe que ha pasado algo y por eso nunca nadie volvió a ella miren el viento es muy extraño se me acaba de apagar la cámara de alguna manera chicos esto es muy extraño muy extraño bueno chicos la casita está aquí detrás fíjense que si no es porque uno sabe que está aquí ni siquiera sabría que la casa está en este lugar yo me voy marchando ya de por aquí buenos días es un huracán terrible así que elegí el mejor día para venir aquí pero bueno arriba había un hotel sé que se cerró hace años pero en su momento incluso estuvo abandonado no sé si a lo mejor ya lo habrán abierto porque ya hace años que no vengo pues al principio mucha pinta de ver si el recuero no tiene estoy viendo aquí entre el viento que hay todo tirado en el suelo es que veo todo tapiado de arriba miren que pena todo tirado a la valla que tenía de hierro esto era un gran esto era una gran zona de parking era una maravilla porque tenía aquí tanto para porque este era restaurante y hotel y este creo que era albergue por lo que yo creo saber más o menos por lo que yo recuerdo de aquella época y no sé yo creo que esta parte creo que está cerrada porque aparte aquí tienen antenas y demás pero creo que esta zona ya la han cerrado por lo que me parece a mí como hay alguien tocando el tambor por ahí ahora iremos a mirar a ver si meter de algo si sé de dónde vienen esos tambores es muy raro es increíble está cerrado por aquí pues sigue abierto chicos que pasada miren por aquí más baños miren aquí estaba el bar ven por aquí está ya toda la barra del bar recuerdo perfectamente el día que lo inauguraron vine yo aquí al bar y era el restaurante aquí debajo chicos era espectacular esto era una preciosidad qué pena la verdad sí era una pasada era increíble de todo súper bonito con las cristaleras podías comer creo que podías comer hasta afuera por lo que yo recuerdo a ver y por aquí sí estas eran las cocinas las antiguas cocinas de aquí del lugar y poquito más vamos a mirar por aquí un momento y ya para mirar la vista joder madre qué buena madera miren qué buena zona de bar aquí miren esta vez hasta la enterita arriba de madera creo que por allá creo que subí a bajar las habitaciones vamos a ver un mesito como por aquí chicos lo último que esperaba yo era en Perú hoy un hotel abandonado más cuando pensaba que ya no estaba la verdad se escuchan tambores hay alguien tocando un tambor por ahí mientras no estén dentro de aquí del lugar miren miren como es así abajo miren parece película de rock cuando bajas abajo y hay un un operador con el hacha abajo hola qué raro y esta cortina aquí hola qué raro esta cortina digo han puesto aquí como la estantería y una cortina esta cortina me ha puesto los pelos de punta lluvia vamos para ahí ya digo puede haber gente pues se ve que viene gente aquí porque eso no es normal voy a decir hola hola miren todas las habitaciones que hay abajo otras habitaciones ya los armarios otro baño aquí otro bañito otra habitación estanterita toda vez de obra y sus buenos armarios aquí tengo cuidado con la altura hay como 4 metros ven hay un montón de moho ven el moho esta hay una filtración de agua terrible que se que fuera peligroso estar en el hotel por el moho porque se puede inhalar el moho y demás ven todas las antiguas habitaciones esta es la inversión granidad ya le digo a ver a ver a ver quién está ahí detrás porque esos tambores me extrañan un montón es muy raro qué pena la verdad lo dice que lo digo muchas veces pero que da pena huele un montón de humedad es horrible no voy a estar mucho tiempo aquí porque esto huele debe ser hasta peligroso chau que me quema hasta la es una paloma se oliva aquí dentro pero debe ser una paloma seguramente no voy a entrar mucho en estas habitaciones porque esto es súper húmedo ven aquí abajo ven esta habitación esta habitación era abajo pero tenía super buenos ventanales hasta portitas tienen todavía algunas aquí creo que es la habitación más baja de todos hola 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 que humedad horrible miren como se está comiendo hasta la madera me estoy tomando nariz porque no puedo ni respirar aquí miren miren arriba los ojos pueden ser peligrosos vamos a ver aquí vamos a enseñarles todo arriba lo que ven mirado que fue lo que venimos a ver si vamos a subir por aquí y a ver quién está tocando el tambor que raro la verdad este sitio está solitario ese tambor sonando vamos a salir de aquí yo voy a salir por aquí mismo así ven las escaleras también o no vamos a ir por aquí el mirador y de paso cerraron una silla acá voy a pegarlo por aquí no era por aquí pero te iba atrás y este sistema parece un poco no es una salida como yo creía no es una salida no es una salida no es una salida vamos a ver 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 si por aquí la salida esto es un poco laberinto ¿se dan cuenta? que si no es algo único vamos a salir de aquí hay tantas habitaciones es un sitio donde las películas donde hay alguien te está esperando alguien en alguna de las habitaciones o dos de las escaleras o cuando vas a salir estás justo detrás de ti vamos hasta ahora miraremos ¿quién está aquí? chicos hay gente ahí miren se escucha pero me parecía que estaban aquí aquí fuera miren que bonito era el hotel pero están como ahí abajo están como en mitad del campo por ahí no sé si hay alguna festividad o hay alguna historia por aquí esto va a ser lo de la luz y está aquí todo abandonado así aquí había un restaurante evidentemente vamos a mirar por aquí a ver la verdad hay en el cuidado por aquí pues sí por aquí tendrían a lo mejor los jardines por aquí atrás por lo que yo veo ¿qué es? este sitio era espectacular fíjense aquí va a ser que el viento no se me movirán pero era espectacular o sea era algo miren todo este sitio aquí como tipo solarium podrían poner mesas para tomarse café aquí y demás a ver este sitio era una una preciosidad vamos a entrar por aquí a ver sí está abierto está abierto todo para empujar chicos más panas aquí mi madre mi vida hola esto tiene pinta de ser como una recepción o un bar miren se ven cositas ahí como dibujos como infantiles verdad a lo mejor algo para guardar una especie de guardería aquí los conejitos Dios que bonito era el típico estilo casa canaria pero no hay nada raro aquí chicos bueno tiene pinta de no ver nadie pero bueno nunca se sabe era grandito qué pena esos son los baños fíjense aquí sí eso tiene un buen baño qué pena que todo esto salió a perder así sé que leí en su momento que era había un montón de filtraciones un montón de humedad porque esta no sona muy húmeda y se fue filtrando el agua y se creaba un moho que era peligroso y había que invertir millones de euros en recuperarlo pero igualmente no sé a ver se podría haber hecho algo pero no me encuentre nadie metido aquí dentro ahora sí esa herramienta desea haber sido el restaurante aquí sí esto era estaba claro que era la cocina miren aquí todo lo que son los azulejos blancos típicos de aquí saldría esto sería el comedor claro es que está todo abierto chicos por todos lados mira carnes a la piedra originaria de México y más en concreto de algunos pueblos entre ellos Chiapas que cocinaban en braceros de piedra y barro varios tipos de comidas con carnes de jabalí iguana cordero ternera o papita mezclados con maíz verduras y queso iban a ser la comida tradicional en fiestas navideñas y fundamentalmente en las principales fiestas del pueblo de Chiapas de Corzo en enero pasando más tarde a cocinarse en horno de piedra los cuales ya se conocían como carnes al horno de piedra en sus restaurantes como ya como la ya conocida mundialmente carne a la piedra que la disfruten gracias por visitarnos o sea que era comida al estilo mexicano también tenía carnes a la brasa al estilo de México este era un gran comedor fíjense aquí todos los motivos los motivos sí que eran muy canarios se ven aquí Chos Juan que lo vamos a ver mucho por ahí arriba se ven incluso las islas canarias ahí se ve Tenerife la palma la gomera arriba no sé por qué está arriba tendría que estar al lado de Tenerife y por aquí falta Gran Canaria y falta de Lanzarote y esta debe ser Fuerteventura canarias arriba y aquí vemos la otra de las figuritas bueno de los dibujos que debe ser Chos Juan y demás todo dibujo de lo que era el comedor chicos yo espero que esto se recupere la verdad porque mira aquí está la platanera aquí en Canarias por quien no sepa por qué está aquí en Canarias está lo que son las plataneras que son de lo más conocido aquí hay plátanos de América de África y demás pero los canarios son aquí son más pequeños y como con pintitas negras son buenísimos súper sabrosos vamos por aquí a ver miren 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 qué maravilla que me da que se pierda esto miren 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 qué parte de arriba toda de madera preciosa esto debería ser una especie de patio central yo me imagino que también habría las mesas aquí esto sería como una especie como de barra central para poner aquí como un bar central para tomarte tu café y demás esto sería mesas y podrían venir a comer aquí sentarte aquí tranquilamente a comer a tomar tu café etcétera este es el restaurante como les estaba diciendo de las columnas qué espectaculares aquí veis más sitios vamos a ver aquí tiene pinta de haber como habitaciones hola aquí están como las habitaciones con su roperito una habitación aquí parece que había un hombre aquí dentro si se dan cuenta y aquí era medio cerrado aquí pero no hay nadie parece que no hay nadie pero parecía parecía que hay un hombre yo espero que esto se recupere porque tiene que ser una para poder venir aquí a armer y demás el día de mañana chicos son habitaciones y demás vienen todas estas columnas de madera todo el techo es simplemente espectacular ahí viene la gente como hacer fiestas y demás por lo que yo veo lo que me está dando a mí es la impresión aquí botellones los chicos de la zona y demás vamos a subir por aquí aquí tenemos otro bañito el viento no ayuda se oye un sonido escuchen miren hay que subir a alguien caminando por ahí arriba había algo de madera y se lo han llevado sí me acuerdo perfectamente que había aquí una escalera de madera y una base aquí arriba y se la han llevado allí la han cortado son los peor son los peor son los peor a ver qué hay un caballito este se termina otro baño otros escalones por aquí quedan abajo miren que bonito se ve todo en esta zona que es la parte central que se puede meter el cafecito miren miren que tejados preciosos qué impresionante le voy a dar un pase para que lo vean con tranquilidad voy a entrar aquí a ver hola esto me parece recordar que era una tienda una fiesta de fin de año porque vienen aquí cosas como de de cotillón mucho mucho cotillón aquí yo creo que aquí vienen las semineaboladores yo creo que aquí vienen a hacer la fiesta hacer fiestas chicos imagínense la pena es que no se hubiera hecho legalmente un sitio bonito para venir aquí para hacer fiestas y tal pero que estuviera fuera un negocio porque yo creo que si voy a sacar mucho dinero de este lugar voy a tener las habitaciones por aquí un baño aquí también miren un plato de ducha su vasija y el plato de ducha era buenísimo aquí la otra habitación vamos a mirar el resto del sitio a ver si esto es todo igual no hay nada si no simplemente está vandalizado y roto la gente ha venido por aquí hacer de todo la habitación tenía un baño aquí y un plato de ducha y esto aquí en medio con su granito y su espejito por aquí la verdad que el sitio estaba de ensueño la verdad estaba espectacular y con toda su arandía de madera buenos materiales ojalá este se recupere chicos ustedes van a venir algún día y si se recupera pues vender por aquí se los mostraré vendrá aquí a comer y a colaborar un poco con el lugar ojalá ojalá se recupere ojalá haya una iniciativa para mejorar este lugar y que vuelva a ser habitado la verdad hasta como casas chicos yo no sé se podría mirar hasta hacer casas aquí con una habitación sencita le pones una pequeña cocinita y demás y podría vivir personas aquí hacer casas y vivir gente aquí en este lugar o sea que yo creo que con poquito hoy en día las casas son pequeñas con un tipo de estudio hacer a lo mejor una pequeña cocinita el bañito y ajuste para quedarse o unir dos habitaciones para hacer una casa habitación al mejor habitación salón-cocina baño y habitación y sería fantástico o sea que no creo que sea mala idea yo creo que sería buena idea porque está en un sitio privilegiado está bien comunicado o sea que yo creo que que sería una gran idea reconvertir esto en casas para ser habitadas y sería un buen el edificio está hecho ya simplemente sería arreglarlo un poquito y eso pero bueno no sé díganme ustedes si ustedes creen que es viable o no es viable qué pena que se rompieran esa zona de madera qué pena porque esto había ido en una escalera subía arriba y toda esta parte era como un mirador que también les quería mostrar pero bueno no va a poder ser pues vamos a bajar ya que les he mostrado toda esta zona de aquí voy a sentarme aquí en medio del bosque un ratito a tomarme el café acabo de ver algo corriendo por mitad del bosque y de momento me quedé así como hizo que alguien a ver si era alguna persona o que aparecía en principio porque soía un ruido muy fuerte pero sin embargo nada más que era como eran las hojarascas pues lo que se escuchaba realmente era un conejillo que se veía saltando por mitad del bosque pero en un bosque cualquier ruido te puede parecer extraño sobre todo cuando ves que no hay nadie alrededor tuyo por ninguna parte vamos a tomarnos aquí el cafecito chicos espero que se estén tomando también uno conmigo vayan a la cocina y se traigan un cafecito para tomárselo aquí a su salud como les decía es muy raro que se apague la cámara así como así pero es que se quedaba en negro ni siquiera es que se apagara yo la escuchara apagarse no 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 es porque normalmente en la GoPro cuando se apaga soy un pitido y se apaga pero en este caso no soya nada se quedaba en negro y me pasó dos veces adentro de la casa o sea que es muy muy raro puede ser una casualidad evidentemente pero bueno chicos no hemos vuelto a pasar y nada chicos como les decía a su salud muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo un saludo hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado deja tu like que ayuda a seguir trayéndote nuevas exploraciones y compártelo en tus redes sociales para que llegue a más personas y esta gran familia siga creciendo suscríbete y activa la campanita para que recibas todas las notificaciones de los nuevos vídeos que están por venir para terminar muchísimas gracias por ver el vídeo y por favor cuídense mucho nos vemos en el próximo un saludo un saludo un saludo